¿Qué pasaría si nuestro sim no tuviera casa? Pues vamos a verlo, ¿no? Oye, qué chulo, una playita aquí a mi lado. Creo que voy a ir a casa de algún vecino a hacerme una tortilla. La fraternidad de las fiestas, esto no se va ni a enterar porque son universitarios drogados. A ver si me abren. ¡Eva ha descubierto un incendio! ¿Cómo? No me no, que yo venía a cocinar. Perfecto, se han ido. Voy a hacerme una tortillita o algo. Eso no se apropia hacerlo, que te clavo el cuchillo. Y ahora me voy a duchar aquí rápido. Hola, ¿qué tal? Voy al baño un momento. Oye, muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal? Pancracio. Me deja al entrar. Esta gente es imbécil. Me dicen que no es apropiado. ¿Y comerme la comida de mi amigo? ¡Ole, perfecto! Vale, pues vamos a casa de nuestros amiguitos. Porque habían hecho pinchos. Van a decir, no puede ser. Sí, sí. Soy yo otra vez. Chicos, voy a hacer hamburguesas para todos. Esto es como que no lo ven tan intrusivo como una nevera. Y ahora les llamo a comer para que digan, ah, venía de buen rollo. Nos las llevamos a casa. Lo malo es que seguramente se pongan malas porque como no tengo nevera. Falsos de mierda. No me habéis dejado comer en vuestra casa. Ahora no lloréis, eh. No me habéis dejado comer en vuestra casa. No me habéis dejado comer en vuestra casa. ¡Gracias!